Ese hijo que tenés ahí es mío, ¿no? No. Sí, es mío ese hijo. No. Sí, es hijito. Mi hijito, mi hijito. No, este hijito es mío y es de Luis. Y lo tenés que entender. ¡Eh! ¡Gil! Mirá quién llegó. ¡Eh! Dejate de joder, tiene en tu cabeza. ¿Vos sabés lo que dicen de vos en la municipalidad? Sí, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué quieren en tu cabeza? No, dejate vos de joder. ¿Vos qué querés? Que Franciquito pierde a la madre. Pero querida, cuando vos vas, yo voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. ¡Preciosa! La puta que te parió, esta noche. No lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. Manténlo prendido fuego, manténlo prendido fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido fuego. ¡No lo dejes apagar! ¡Falla! Y no lo dejes apagar ¡Y no lo dejes apagar! ¡Falla! Y diga fuego, mantenga prendido fuego Y no lo dejes apagar ¡Préndelo! Este no nos va a dar nada Él dice que sí, él dice que tiene una bomba contra el Inigue Que lo va a hacer estallar y si es así No me puedo quedar afuera, polaco, no puedo Este se pelea con el Inigue, pues se arregla con el Inigue Si nos caga Pero vos entendés lo que yo te digo Imaginá a tu hermano que se queda con la intendencia Yo me mato, no podemos permitirlo, tenemos que estar ahí Pero vos me tenés que olvidarte que hace 30 años Y nosotros morfamos de Inigue Entonces este es un hijo de puta Hay que ver Hay que ver, hay que ver con pie de plomo ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gati. ¿Qué hace esta puto taza en el barrio? ¿Qué haces? Me dice el gato. Ven, ven. Hola, mamá. No le devuelves una pata sucia, esta. No tenés una lija, vamos con un churi. Ahí voy. Yo me arranco un churi. Dame un churi, che. Voy a echar un meo. Voy a hacerme para arriba. La concha de tu madre. ¿Qué haces con ese gato barato? Qué asco que me da. Qué asco que me da. ¿Qué edita te caíste vos, pichoncita? Dejá vivir, dejá vivir, dejá vivir. Es la concha de tu madre que me echaste la mierda vos. ¿Qué pasa con el corcho? No, me estoy echando una mierda. ¿Qué haces, pato? Hola, Pochi. Te fuiste. Viste, la patrona manda, Pochi. ¿Eso es mío, gato? ¿Qué gato? ¿Gatitas o vos? Ahora me tengo que ir en cinco minutos laburada, mami. A ver, cinco minutos, déjate. Este video me lo entregó el hijo de la concejal Dorio hoy a la mañana que le hicimos un homenaje. Andá al grano. No. Mirá, gitano, yo puedo hacer negocios. Hay mil negocios y me banco a la que sea. Pero todo tiene un límite moral. Sobre todo cuando fuiste educado de determinada manera. ¿Pero qué tenés ahí? Esto debe tener por lo menos diez años lo que van a ver ahora. Y es lo que me llevó a tomar la decisión de hacerlo mierda, Iñiguez. Entonces, ustedes se pueden poner de mi lado o del lado de él. Decidanlo. No, 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 no. No, no, no. Además, le agarran el video ese, no se le dejan en el culo como una palangana. No te dan nada de comer después de lo que viste, sos un asqueroso también. ¿Vos me habías contado que el Adorio te había contado que le gustaban las fiestas? ¿Le gustaban las fiestas? ¿Yo te dije que el Adorio me contó? No, que le gustaban las fiestas. ¿Cómo se me dijo tantas cosas al Adorio? ¿Qué pasó? ¿A la que edad tenías ese pendejo? Joven, no sé, no sé, no sé qué edad tenía, no sé. ¿Cuál es la gracia de dejarse filmar? Lo que hace, bueno, de eso ni hablemos, pero... ¿Dejarse filmar? ¿Qué se crees que es? ¿Un modelo pornográfico? Impunidad. El año 87 está acá en lo que se le canta el horto. ¿Quién le va a decir algo? Esa piensa que está salvado. Nadie lo va a tocar nunca. ¿Qué vas a hacer? ¿No? A fanar el video seguro, porque... En manos de tu hermano es un peligro. Nosotros, bueno, algo vamos a hacer con eso mejor. Por favor. Yo vi uno de los barrios. ¿Crees que lo van a buscar? No, vos no, vos no. ¿A qué buscas? Lombardo. Llamá, no. Contale todo lo que pasó. Decirle dónde está el video y que venga que lo afane. Pero que me pregunte a mí antes. Que no lo haga sin preguntarme a mí. Hola. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo que hago acá? Sí. Voy a jugar a la interna del partido. Vengo a la asamblea. ¿Vas a qué? A jugar a la interna del partido. A jugar a la interna del partido. A Inigue le vas a jugar 30 años en el partido. Si con la gente de Llanos vamos a presentar una lista propia y le vamos a pegar la interna del partido. A nivel local. Anda, 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 anda a jugar, anda. ¿Vos qué vas a hacer? No me hables así, ¿eh? Nos vemos siempre. ¿Qué? Yo formo parte del partido. Sí, sí. Del organismo del partido. Lo que hago todos los años. ¿Vos te crees que vas a cambiar la regla de juego el día hacia la noche? ¿Qué tienes abajo de ese pulauro? Son mía. Anda, anda a jugar, anda, anda. ¿Te vas a llevar una sorpresa contigo? Sí. ¿No viste a Luis? Ya se fue hace un rato, más o menos. ¿Ah, sí? Sí. Nos vemos. Chao. ¿Qué? No volví a verte. Verte. ¿Quieres? ¿Se te perdió algo? ¿Qué haces, Pato? No cambias más vos, ¿eh? ¿Cómo te gustan los pibes? ¿Tienes algún problema conmigo, nena? ¿Te pensás que me olvido que te quisiste coger a mi marido, eh? ¿Pero qué me bardeás, marmota? Lávate la boca antes de hablar de mí, ¿eh? Porque te juro que te recago a trompadas. ¿Sí? ¡Pero, pelotuda! ¡Te mato, te mato! ¡Te voy a matar! ¿Te metés con mi macho, hija de puta? ¡Te mato, te mato, boluda! ¡Puta! ¡Estoy embarazada, pelotuda! ¡Me importa un carajo, boluda, que estés embarazada! ¡Un carajo me importa! ¡Te voy a matar, boluda, eh! ¡Vacá, porra! ¡Te voy a recagar a la trompada de vuelta, eh! ¡Puta barata! ¿Me hablaste con Dante? Me acaba de llamar, sí. Lo busco ahora el video. Sí. ¿Sabés dónde es, no? Sí, la oficina de M. Está claro, ¿no? Está clarísimo. ¡Qué baranda que tenés, pibe! ¡Ey, ternura! Tenés que tener el sticker para estar acá, ¿eh? Escúchame, con los 99 ñoquis que tenés. Y bueno, entonces, ¿cuál es el sentido que es jugar con eso? Te quiero contar algo, escúchame. Te quiero proponer como tesorero a cambio de que me ayudes a acostarlo a Ñegues. Tengo 16 delegados apalabrados y con eso arrastramos al resto. Asumo como presidente del consejo interinamente y la vamos piloteando. ¿Por qué sos una torrante? ¿Sos un zorro? ¿Te das cuenta de lo que me estás proponiendo a mí? ¿Por qué te... Vos te piensan que yo soy boludo? ¡Pero no seas huevón! Yo soy un zorro porque voy de atrás. Si vamos en yunta, lo dormimos. ¡Pensálo! ¿Qué pedas para irte, ladrón? ¿Qué haces acá? ¿Ladrón no te da vergüenza? ¡Enérico, vencido! ¿Qué estás haciendo acá? Ves, eh... Estás contra mi liga y te van a reputear. Ves así. Te contó claro lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué pasó, Víctor? ¿Qué golpe te importa el partido? ¿Por qué, qué, qué? Bueno, en algún momento había que ocuparse, ¿no? Agarró la guitarra y andaba cosquín, pero acá con eso no. Haceme caso. Dejaste de joder. El partido está perfecto. La gestión es lo que importa, pero el partido... Mira, lo más probable es que esta asamblea se pudra. No van a estar persiguientes. Imagínate cuando se enteren que Clara está para tesorera. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Sí, es el puesto histórico de Inigue, ¿viste? No le va a gustar demasiado. ¿Y cómo le va? Por supuesto que no le va a gustar. Acá no se jode, boludo. Acá tienen que estar las pelotas bien grandes y bien atentos, ¿entendés? No se resuelve con un buen traje. Permiso. Sí. 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 ¿Entendés? La presidencia es una figurita decorativa, Alemé. ¡Déjame de joder! ¿Qué mierda estás pensando? ¿Todo bien? Todo bien, señor. Bueno, les damos las bienvenidas a todos los delegados. Y quería anunciarles que contamos con la presencia del Intendente Víctor Llanos. Muchas gracias. Bien, gracias, gracias. Y en nombre de los delegados del Movimiento Azul y Blanco, queremos agradecer por el gentil recibimiento con el que el Intendente Hugo Iñiguez nos abre las puertas de su casa. Muchas gracias. Es para todos nosotros, delegados y delegadas, de los partidos de General Aldazoro, Maitén, 24 de febrero, dirige Asamblea. Ya está, ya está. Está todo. Está bien, ya está. Saben, llegan a algún lugar seguro. Joya. Y está, ahorita. ...en una nueva asamblea de nuestro querido partido. Hoy, señor Presidente, vemos entre nosotros caras nuevas, ¿Qué pasa? Al salón solo entran los delegados, ¿sabés? Ah, todo piola, no sabía. Hay que estar acreditado. Listo, joya. Están preocupados y ocupados por la realidad partidaria en toda la provincia. Concejal, estaba abierta la puerta de su despacho. Parece que forzaron unos cajones. Pero también les decimos que estamos alertas. No pude ver quién fue. ¿Cómo te lo he dicho? El de anteojitos. Esa. Mardo, pero conozco. Mardo. Apretados a las viejas ideas y a las grandes luchas junto al Intendente Iñiguez. Les digo en nombre de mi bloque que si quieren dar la discusión adentro, que se queden. Y que si no, las puertas están abiertas porque no queremos cambiar el color de nuestra bandera. Gracias. Muchas gracias a todos los delegados. Gracias. Muchas gracias. Te vas apuradito al bar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te estoy hablando a vos, loco. ¿Qué pasa? ¿No me saludás? ¿Nada? ¿Qué te pasa? ¿Te vas a salvar ahora corriendo? ¿Eh? Me extraña, sos un pibe bueno. ¿Qué te pasa, hermano? No, madera, pará, pará, pará poquito, loco. ¿Qué es eso? ¿Qué sos? ¿Mi vieja? No, no soy tu vieja. Soy tu amigo, hermano. ¿Eh? Soy tu amigo. ¿Por qué no te ocupás de tu familia, boludo? Está bardeado todo el día, ¿eh? Porque si no se ocupan otros. ¿Pero qué ocupan otros? Loco, se está ocupando el lombardo de tu familia. Rescatate, loco. ¿Entendés? Chupa un huevo, madera. Déjame romper la pelota, hermano. Eh, andá al bar. Te has hecho un manchín. Meta, boludo. Rico sabor. ¿Tú no me avisás que nada, la puta que te parió, loca? ¿Fuiste a la salita? Claro que fue a la salita. ¿Cómo te dejaron así la cosa? ¿Te dijo algo? ¿Fuiste al tordo o no? Sí, fui. ¿Qué te dijo? Que está todo bien. Me hice una ecografía. No pasa nada, ¿no? Con la chiquita. No, no pasa nada. Yo voy a hablar con esta conchuda. ¿Qué vas a hablar con esa conchuda vos, nene? Te vas a coger esa conchuda. Está celosa, Pochi. ¿Qué debe estar celosa? ¿La Pochi está celosa? ¡Lasco! Está celosa. Hombre, no estoy celosa. No me molestes más. ¿Tú no te das cuenta, boluda? Vos siempre bardean a las minas, bardean a las minas. Pero vos no te das cuenta, loca. Que vos sos mi culito súper tú. Ni nada, loca. Tu culito me disposa me huele, loca. ¿Qué es eso? Es que te amo. ¿Qué haces, pelotuda? Vos sos mi puta. No me potes más, porro. Vos sos mi puta personal, loca. Te volvés loco, estén a vos te amo, pelotuda. No me pones. Canto huelme, canto huelme, allá te huachi Canto huelme, canto huelme, allá te gauchito gil Por la cumbia meta caña, mucha cumbia bajo el low En la ruta con el gaucho, pa' velo, city y sol Pa' bailar Y fuego, fuego, que levante la mano el que tenga fuego Que me pase la llama, que me quemo el dedo Cuando agarro el buquero esto es un fuego, fuego, que te quema los pelos Fuego pa' la nena que le gusta patinar Fuego pa' los pibes que le gusta extorsionar En la ruta con los pibes todo el mundo va a flachar Con el gaucho y la cumbia nadie morirá Pa' bailar Buen día ¿Te acordás de mí? De esa carita difícil de olvidarse, papi, eh Te la voy a hacer corta, no te voy a hacer el filo a vos Nosotros tenemos los mismos códigos, ¿verdad? Si vos lo decís ¿Somos el mismo palo? Escuchame bien Algún batilanga Ventiló que vos le choreaste el despacho al concejal Leme Decíle al batilanga Que tiene razón Le acabo de reventar el despacho Leme ¿Y qué te llevaste? Tarasca ¿Mucha? Bastante ¿Cuánta? Y como poder comprarme un bulo en capital y darte masita toda la noche Me haces reír, Dombardo Me haces reír Más tarde Más temprano Tus chistes pelotudos te van a hacer cagar fuego Sabelo Cuidate Cuidate en serio ¿Eh? Decíle a Leme de todos esos putos Que si quieren buscar algo Que vengan, que las puertas se están abiertas ¿Ah, sí? Sí Bueno, de todos modos, si sabés quién fue Batilo Batilo y cuidate Bueno Quedete Quedete Te estamos mirando, Susana Dale Mirame, ya estoy Que manga de boludo Me choreás en la oficina ¿Eh? Me sacás el video ¿Qué? ¿No te das cuenta que solo no lo podés cagar? ¿Me necesitas? ¿Que yo te choreo el video? Pero estás pelotudo ¿Cómo entro a tu oficina? Que soy el hombre araña ¿Cómo me excusás de algo así, tarado? Son dos perdedores Yo conozco el día a día acá adentro Yo confié No, yo no lo aguanto Este es un pelotudo Yo no lo puedo escuchar Sí Ya está Sí, sí Me siguió un pancho Pero no pasa nada Quedate piola Vos quedate ahí, ¿eh? No hagas lío No vengas para acá Yo te voy a llamar ¿Está bien? Joya ¿No te das cuenta que con ese video Llegaba la intendencia? ¿Por qué me haces una cosa así? ¿Yo qué te hice? ¿Por qué soleal a un tarado como este? No tenés obra social No tenés un sueldo fijo No tenés un carajo ¿No pensás en esas cosas vos? Yo no pienso Soy un espíritu libre Ah Ahora se hace el hippie ¿Qué haces, borracho de mierda? Ya se, loco Dejame romper los huevos, Madera Déjame romper los huevos ¿Qué? Déjame romper los huevos ¿Qué haces, boludo? Se cogen a tus señores Y nos atacan, cagón ¿Qué estás haciendo, boludo? Yo no ando diciendo por ahí Que tu mujer esa gorda Es una petera, loco Ya se la concha ¡Tu madre! Te vas a quemar, Madera Tomatea No le dejes comer al monstruo, eh Tomatea Te sentás, vos Que sentás y le cagaste la vida a este pibe Vos, pelotudo Concha de tu madre Tomátele a basura ¡Rajá de acá! Ahora voy a buscarle el fierro Y te voy a matar a vos, hijo de puta Y vos te vas a tener que mudar La concha de tu madre Vení con el fierro Con las manos Con lo que quieras, puto Me voy a meter en el culo Vení, puto, vení Vas a ver Vení Vení, guacha Va Y ahí está Gracias, loco Gracias, porque este gil Este gil me mataba, loco Si no saltás vos La rata esta, tu amigo De chile que le traiga un tiro en la cabeza No, mami, amigo Decíselo, eh Eso me va a la educada De una atrevida Me manda respeto, loco Gracias, loco Dale, vení, vamos para tu casa Yo de esto no me olvido, loco Yo de estas cosas que vos pusiste Despechó por mi Loco, no me olvido más Estás acusando a un compañero de lucha Que con lo bueno y con lo malo Es un tipo leal, gitano Con lo bueno y con lo malo Te vas a desplotar Acordaste de lo que yo te digo Ahí no te sentás más Estás meando fuera del tarro, gitano Te estoy avisando No, vos me estás complicando la vida No pudiste contener a ese llano Con esa caterva de pelotudos Que se quieren quedar con el partido Que quieren copar el Congreso Gitano, anda a descansar Que mañana se bota Yo voy a descansar Vos no vas a descansar Mirá, entre él y nosotros Quedate con nosotros Nosotros no te vamos a cagar Ganale de mano Haceme caso Va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada Está todo el mundo loco Y quiste estar allá Y vos estás loca ¿Sabés cómo va a terminar esto? Asume el M Me va a dar a mí la guita del partido Yo la voy a manejar Y se terminó Así que ni vos ni el pelotudo de Cedellano Se tienen que ocupar de nada Andá a descansar, mi amorcito Sí, claro Concha de la lora Concha de la lora ¿Estás seguro tiraste acá? ¿Lo metiste en una bolsita? Pero sí, ya te dije Una bolsita blanca La tiré acá porque me estaba persiguiendo el coso ese Callate y buscá Caralá Que lo parió También, boludo Mirá dónde justo la vas a meter Era genial Era genial No me tires, pelotudo, la rama Cuidado atrás, pero boludo Vengas atrás mío, corred ¡Sos pelotudos! ¿Cómo le voy a hacer la rama gitano? Pero... ¿De dónde mierda voy a ir? Pelotudo Mirá Mirá esto, mirá Ahí está No, no es, boludo, no es Ahí está, boludo ¿No es? ¿Dónde está? No, acá no es El plástico La concha de la lora Puta que te parió A mí, vos, boludo Te picó la gata peluda, boludo De gata peluda, boludo La puta madre ¿Qué haces, loca? Pero vestiste y acá te van a invocar ¿Qué haces así? No me hable así que se me hace agua la boca, ¿ah? No, no te vayas a ir a Santiago del Estero, vos Me hinché las pelotas y me volví Ah, mirá que iba ¿Vos todo bien? Sí, todo bien ¿Seguís con Perotti? Sí ¿Y con Lombardo? Sí Todavía no había con él, ¿sabías? No, que me jode esto Ya me quedaba piña con una guachita y todo por defenderlo ¿Ah, sí? Claro Sí Vos tuviste suerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no estuviera con Lombardo, te garcho Yo a vos no te toco ni con un palito, por ahí Soy muy grande para mí Ah, ¿no? Silada, me comí cruda Así toda la vida voy, tu jefe no paró de mirarme el orto Ahora ni de que fuimos novios A ver ¿Te quedaba con la boca abierta? Sí, me acordé del orto Ajá Miralo un poquito Claro, es fácil de lo mirar Chao, vieja, chao, chao, chao Chao, gordo Ya lo vas a encontrar, ¿eh? Quédate tranquilo Decime una cosa, trofeado ¿Vos estás toqueteando a pato? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué sos pícaro? ¿Qué pasa, loco? Sí, chupeteamos un rato en el baile ¿Qué onda? ¿No se puede? Porque esa mina es veneno. ¿Qué, este de bicho? No, parece que, no sé, que tiene la mina. Pero luego te empezás a curtir con eso y parece que te quedás pegado. Así que es peligrosa. Cuidado. ¿Qué pasa, pancita? ¿Te la curtiste vos? No. Ah, porque por ahí vos no te de bicho. ¿Cómo que el gitano se la curtió? Porque yo me entero las cosas. No, ella dice que no. Ah, sabemos. El gitano es un gitano. No sabemos nunca nada. Siempre digilanteando vos. Siempre digilanteando. El gitano no me odies. Habla, habla vos con él. Un chonato acá. ¿Cómo se lo que era? ¿Vos conociste a la madre de él? ¿A la madre de quién? ¿De Pato? No. Masajista, mamá mágica. Está torrante, hijo de puta. No sabés por eso lo que era. Bueno, año 95. Uh. ¿A la mamá del Pato qué hijo de eso? ¿Sabés lo que era? Increíble esa mina. Era una genia. ¿Sabés que yo con vos tendremos que dejar de ser boludeces? Nosotros no tenemos que hacer más. Bueno, tenemos que ser unos días por semana. Salís juntos. Yo te digo. A lo de esto. Vos dejame con la ternera, quedate con la bautillona vos. En serio, la cosa en su lugar. Qué barba, año 95. ¿Querés que te muestre cómo empezaban los masajes? Era un genio, mirá. Agarraba así. Salís, salís. No, 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 no. Pero confía. Vení, pero vení. Uuu, uuu, uuu. ¿Qué te pasó? La cintura. La putísima madre que te reparió. ¿Perdí que te hago unos masajes? No, para. Vení que te muestro. Vení, saludo. Vení que te hago unos masajes. Acá está la poronga esa. Acá está la puta que lo parió. La recontra puta madre de la poronga esa. Toda la puta noche buscándola. Me rompí el lomo. Fui y puse el pecho. Fui a lo del M. Casi me cagan a tiros. Y ahora que la tiene la puta madre. Todo el tiempo voy a renunciar, ¿eh? Voy a renunciar, hijo de puta. Tomando bate acá todo el tiempo. Yo estoy harto que siempre me puteen. A mí me dejan solo. Siempre hablando solo. Te vas a lastimar la garganta. Te vas a quedar afónico. No seas boludo. Bueno, mañana es un día muy importante, muchachos. Nos vemos en la municipalidad mañana bañaditos, ¿eh? Gracias, pibes. Concha de tu madre. Vení, vení. Vení. Toma. Toma. Estoy harto ya, loco. Te juro, estoy harto. Todo el día me dicen que yo no sirvo para nada. Todo el tiempo y encima el único que se rompe el orto soy yo. Y estoy tomando batecito acá, loco. Vos mirá, vos vas a hacer cagada tras cagada, pero ¿sabés que tenés algo que uno no puede dejar de quererte, vos? Y eso es... Yo te envidio. Perdona, panza. Perdón, perdón. No, me salvé. Por ahí salvé, loco. No, no, no. Vamos a dormir, que mañana tenemos un día tremendo en intendencia. Sí. Dale. Pero siempre me dicen todo que haga yo, loco. Vamos, 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 vamos. Adiós, vamos, vamos. Yo puse el pecho. Sí, ya sé, pero no es... Deme. Te iba a llamar anoche, pero no te quería joder. Lo hubieras hecho. Mira, el loquito de Perotti anda diciendo que vos tenés algo para cagarme. Y que te querés quedar con la intendencia y estás preparando un golpe institucional. Yo no te lo mando decir, te lo digo directamente. ¿Es verdad? ¿Tengo motivo? ¿O los motivos los tiene Perotti? ¿Por qué anda dando vueltas con un video tuyo de hace 10, 20 años? ¿Qué? ¿Un video? ¿Qué? Donde te estás empernando un pendejo. Eso es una infamia, Le M. Eso es una... Él no quiere que tengas vida privada. Yo vi el video, ¿eh? Estás hasta las bolas. Así que ¿de quién te tenés que cuidar? ¿De mí? ¿O de Perotti? Señor presidente, pido moción de orden para votar la elección de mesa de autoridades. Entra en consideración la propuesta, entra en consideración la propuesta de la delegada Merida. Estamos a tiempo para empezar la votación. Le pido por favor que usted se encargue para poder estar las cosas en orden, para poder... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sos un traidor. ¿Qué te hice? ¿Vos me querés cagar a mí? ¿Vos me querés cagar a mí? ¿Por qué? ¿Vos me querés cagar, gitano? ¿Pero de qué mierda hablas? ¿Querés decir que tenés un video? Dicen que tenés un video mío. ¿Un video? Sí, un video. ¿Me querés cagar a mí? Pero no podemos seguir bajo estas circunstancias. Las circunstancias las ponemos como podemos en este momento que también... Ese video fue una cama que me hicieron, me engañaron. ¿Qué video? Ustedes me engañaron. ¿Y qué tengo yo que ver? ¡Pero dónde mierda está el video! ¿Qué sé yo? Yo soy un tipo decente, pelotudo. No hay un problema tuyo. ¡Tengo familia, gitano! ¡Teníamos moción de orden, señor presidente! ¡Llamás votación ahora, Víctor, que nos consagre a la lista! ¡Llamás que tenemos que ganar! ¡Bien, señores delegados! Entonces pido que por favor levante la mano para así ejercer la votación. ¡Habrálo con nosotros! ¡Pero además yo nunca hice esa porquería! ¡Déjame de joder! ¿Qué porquería ahora? ¡Yo nunca hice esa porquería, la puta que te parió! ¡Dame el video, hijo de puta! ¡Pero estás loco vos! ¡Para! ¡Déjate de joder! ¡Che! ¡Anda a llamar a un médico! ¡Anda a llamar a un médico! ¡Señor presidente! ¡Le pido por favor que levante la sacrea! ¡No sé, no sé! ¡Anda a llamar a un médico en la ambulancia! ¡No se despido encarecidamente! ¡Ya no podés seguir con esto la concha de tu madre! Le voy a pedir por favor que mantémosle una calma para poder hacer las cosas tranquilos como corresponde. Nosotros tenemos para ofrecer la lista de renovación. ¿Quién levanta la mano para poder ejercer la votación? Muy bien, entonces, felicitaciones para la lista de renovación. Se levanta la sesión. Muchas gracias. ¡Es un fraude, señores! ¡Es un fraude! ¡Ganamos! 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 ¡Felicitaciones! ¡Será la herbs chaos! ¡Dámele a comprar $15! ¡Fuel欸! ¡E위Maybe! ¡Dámele a comprar $15! ¡Agárratela conmigo! ¡Hijo de $16! ¿Hijo de $26? ¡Hijo de $30! ¡Fueleté para su nariz que los mato! ¡No me agarres a ti! ¡Sos un cagón! ¡Eso es lo que sos! ¡Sos un cagón! Protagonismo. No me jode que seas protagonista. Lo que me jode es que hagas cosas que no te gustaban hacer antes. Eso me jode. ¿Me escuchás lo que te digo? Sí. ¿Y entonces? Cuando ustedes operan la asamblea son unos vivos bárbaros. Y cuando yo les gano de mano y me quedo con el partido, soy una estúpida. ¿Con qué te quedás? Con el partido me quedo. ¿Con qué partido te quedás? Soy la tesorera. Pero no, pero te quedás con un problema enorme. Con eso te estás quedando, Salame. Correte, haceme caso a lo que yo te digo, Clara. Correte de ahí. Bueno, bueno. No, bueno, no. Porque vos sos muy ilusa y el otro de ya no seas un pelotudo. Está mal lo que están haciendo, además. No vamos a ver. No, no van a saber nada. No, no van a saber. 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 En política no se hace eso, Clara. ¿Qué me mirás así? Gracias por defenderme del M. ¿Del M? Del mundo te defiendo yo. Más que del M, siempre te defiendo. ¿Qué pará, guacho? ¿Qué pará? ¿Qué pará? ¿Qué ya bailamos y hicimos? Ya está. ¿Ya nos flotamos o no me tenías que traer el pavito ese que tenés? Pará, guachito. Por tu culo me tuve que agarrar a las trompadas con ese giro. Qué giro. Pará. Dejate de joder que yo soy lo maridito, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Estás mal hecho, papá? Ven, ven como estoy. ¿Cómo estás? ¿Para qué me querés, mamí, loco? ¿Qué querés que te lo trae el gitano que anda boqueando que es tuyo también? ¿Pero por qué no cerrás el horto, boludo? Dale, mamucha, vení, vení. Vas a dejar así. Te bajaste a medio barrio, puta, dale. Pará, pará. ¿Vos querés ser mi marido, loco? Porque yo no busco, amante, ¿eh? Quiero un turrito que se la juegue por mí. ¿Vos querés eso? ¿Querés que te muestre quién es el macho? ¿Acá quién manda? A ver, mostrame, mostrame. ¿Querés que me traigo una flor en el horto? Salgo por el barrio gritando que sos mía. ¿Qué querés que te haga? Pará, 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 pará. Vená, loco. ¿Qué? ¿Qué querés que te conquiste ahora? Sí, conquistame. Eso, doctor. ¿Querés que te invite a tomar un heladito también? ¿Por qué te lo vas a tomar vos, el heladito? Que tú estás demasiado caliente, nene. No vuelvo a vos, el heladito. Dale, vení, dale, dale. Bueno, relajate, Clara, porque no es culpa tuya, ¿eh? Sabés cómo son estos tipos. Se creen vivos cuando lo hacen ellos y cuando lo hacemos nosotros es traición. Pero bueno, ¿te duele mucho? Me tira un poco. Bueno, cuídate. A ver, ¿qué cosa me llamás? Bueno, gracias. Chao. ¿Clara Medina? Sí. Buenas noches, soy el concejal Nicolini. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo va? ¿Esto es para usted? Para mí, no, yo no recibo nada. ¿Usted es la tesorera? Son los aportes privados. Buenas noches. 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 Hola Te habla el intendente No, nada Parece que fue un infarto de miocardio Tiene como para 30 días Después vamos a ver Cómo sigue todo esto ¿Vas a renunciar? Basura, pedime perdón Escuchame La plata que te dio Nicolini La tenés que devolver porque es del partido No te la voy a dar, Sorete Ya te van a llamar a declarar Te aseguro que la vas a tener que devolver Toma, campeón Gracias Hola Clarita, vos tenés un tío que se llama Boris ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Bueno, escuchá con atención No te pongas loca Un tipo fue al colegio Fue a buscar a Francis Gito Con una autorización firmada por vos ¿Qué estás diciendo, Gitano? Yo no autoricé nada Yo no, no... Son estos hijos de puta, Gitano Por favor, hace algo Quedate en casa Cerrá la puerta con llave Yo te voy a llamar Y grito fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y grito fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y si tú no conoces El poder en la tarima Cuando estamos sonando Por aquí todo se arrima Unos cantan, celebran Caminan Y grita fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y grita fuego Manténlo Qué bien que dibujas Gracias No sabes el frío Que hace en el país De mi papá A ver A ver si sabes ¿Cuál es la capital de Ucrania? ¿Quién? Preguntame una más jodida Tía, dime Sos un campeón Aléjate de mi hijo Aléjate Me dijeron el cico Agarrá tu cosa Y se vení Andá Y hijo Vení para acá ¿Estás bien? Sí, estoy bien Anda con el polaco ¿Estás loco? Dame el video ¿Por qué haces esto? Dame el video No te doy una mierda ¿Por qué lo haces? Porque te batí la justa Te ofrecí subirte a mi bar ¿Y? Y me cagaste Báludos Si los dos queríamos lo mismo Tú me estás mal de la cabeza Tanta mierda Decíle a tu mujer Que devuelva la plata al partido No te metas con mi hijo Tu hijo Tendrías que aprender de tu hijo No te metas con mi familia No te metas con mi familia Yo sé dónde vivís Conozco a tu familia también Sobre todo a tu hijita La que tiene las tecitas más grandes ¿Entendés lo que te digo? No te metas con mi familia, Lene Por tus manejos sucios Yo quedo pegada Por eso secuestraron a Francisco No, por vos Por vos Porque es contra vos No es contra vos Contra vos Porque yo no tengo la plata De la tesorería Porque soy tesorera ¿Por qué me voy a tener? Pero tenés que devolver Por favor Mirá cómo estás Me vas a volver loca Me vas a volver loca Me embalaste Para que yo me meta en política de nuevo Y ahora me pedís que me quede quieta No, te digo que hagas las cosas bien Me vas a volver loca Hacés mal Hacés mal las cosas Loca me vas a volver Dejame tranquila Dejame tranquila Clara Hacés mal las cosas Clara Yo te defiendo Me peleo con la gente por vos, Clarita No me defiendas No te pelees conmigo por la gente Porque yo me defiendo sola ¿Me escuchaste? Esta pareja se va a la mierda A la mierda se va Pero que se vaya Clara, no me amenaces con la relación Porque no me importa tanto como cree Ah, no te importa No te importa No, no, tanto como cree Dejame en paz Dejame hacer política a mí también Porque yo también tengo sueños Yo también quiero hacer cosas Y una de esas cosas es Mandar a la mierda a estos corruptos Hijo de puta Lombardo Vení, 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 vení Vení, loco, arrimate, vení No, estás comiendo con la familia Vení, loco, vení Estos son de mi familia también ahora Señorita Un plato, por favor Y un vaso para el caballero No, no, está bien Acá vení Es un ratito, un ratito Vení Vení, un hombre de verdad Hay dos cosas que no debe ser Una es vigilante Y la otra es desagradecido Y vos hiciste mucho por mí Este último tiempo No pasa nada ¿Qué te piola? De verdad, loco Compartí mi mesa Acá, aparte Que tenemos que ver una noticia Una mala noticia ¿Qué pasó con el bebé? ¿Algo pasó algo? ¿No? No Con la poche nos mudamos ¿A dónde van? Al interior Ahora me va a reconquista Y si está todo bien Nos vamos para allá Se perdió todo Ya no hay código acá En el barrio ¿Viste? No te respetas, amor Es verdad Esa ¿Qué pasa por arriba? ¿Viste? Ya sé Por el salame de madera Al madera ese Te lo tengo que saber Como cortito, papá No se va a acertar más a tu casa ¿Qué hace que hora? ¿Qué dice? ¿Qué van a ir? Por el salame ese Se va a ir Ya te jodé Yo me quiero que... Ah, loco Y bueno, ¿qué dice? Yo tengo Tengo mis raíces acá, loco Hasta una calle Una calle, loco Llega el hombre de mi viejo, loco ¿Dónde me voy a querer ir? Quiero que mi pibe Acá, esta hija de puta Que se quiere ir Me quiero ir porque Si nos quedamos acá Nos vamos a terminar muriendo nosotros Pero yo te lo dije muchas veces Ya vos no lo entendés Nosotros somos pobres, loco ¿Eh? Los pobres tienen problemas A todos lados, es así ¿O no? Es así ¿Para qué te vas a hacer? Si vas a tener problemas allá Tienes problemas acá Porque yo quiero una vida mejor Yo también quiero una vida mejor Debemos tener una vida mejor Hay que buscar una vida mejor Un camino mejor Hay que buscar un camino mejor Uno tiene Tiene el derecho El derecho a sacarse las ganas Eso A elegir un camino mejor Porque mañana nos morimos ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si te morís? No intentamos nada ¿Qué somos nosotros? Eso es lo que vale Eso es lo que sirve Hacer algo en la vida Romper puertas Buscar un camino Yo no quiero Yo no quiero hacer cobarde No me quiero ir de esta vida Sin intentarlo Yo lo quiero hacer, loco Yo quiero brindar por eso De verdad La vuelta Un cachito Me voy a dar Me voy a dar Es que solo con la pibita Por favor Para no me saques Por favor No te vayas Por favor Quete comiendo Yo te amo ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? ¿Vos pidió otra vida? Señorita ¿Ves una fresca más? Vamos ¿Sí? Sí, tengo una cita Con el intendente Pase, por favor ¿De parte? Perotti Pablo Aldo Espéreme un segundito Por favor Sí ¿Qué? Viníguez Te vas a poner bien Nos vamos a reír de esto ¿Sabés? Yo te dije Te va a cagar Leme te va a cagar No, pero no importa Ya está, ya Ya, ya está Ya está Ayúdame, Gitar Ayúdame Sigue, háblame de mi casa Yo te voy a ayudar Por favor Tenemos muchas cosas Que hacer juntos Ayúdame Te voy a ayudar Quedate tranquilo Ya Te lo juro Lo del video Fue una cama Que me hicieron Una época muy mala No hace falta Que me cuente nada Te lo quiero decir No, no, no No me cuente No me cuente Descansa De todas maneras Pensaba avisarle Al gitano Che, ¿por qué no te deja Hinchar las pelotas? Ay, le van Yo no controlo todo Y esta plata Tiene vida propia Pobre mina ¿Por qué? ¿Por el vino? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos podés creer que este hijo de puta se mete en mi casa de Leme? ¿Cómo que? ¿No a él? ¿Manda tipo para que aprieten a Clara? ¿Para que les dé la guita? ¿En qué país estamos? Basta un cambio. Gitano, por favor. Leme será lo que será. Pero esa plata tiene su destino. Y Clarita debería saber. No es la manera. No se puede meter en una casa privada para hacer lo que hace. ¡Soltame! Anda a la capilla de pedir perdón, hijo de puta, por todo lo que me hiciste, hijo de puta. Hijo de puta, soy una dama yo, ¿eh? Loco, no. Batimos de estar a pochi, loco. ¿Vos sabés dónde está la pochi? No, yo no sé nada. Dale, loco, no seas botón, loco. Batimos de estar a pochi, loco. No, no te pensás que sí, mi tibador privado. Dale, no seas puto, loco. Si sos más amigo mío que de Luis, loco. Dale, no seas puto, loco. Dale, si vos sabés dónde está la concha de tu madre, loco. Por el amor de Dios, no deberías haber tocado esa plata, te lo dije. Soltá la plata, te lo dije. ¿Y dónde? ¿Llanos? ¿Dónde está Llanos? ¡Llanos! ¡Desapareció, querida! ¡Desapareció! Yo voy a ir al fiscal y voy a hacer la denuncia. ¿A qué fiscal? ¡Mierda! Decime el nombre del fiscal al que vas a ir. ¡Allate! ¿A qué fiscal vas a ir? El fiscal se va a cagar de risa, de voz clara. Se va a quedar así prendido de tus gomas. Se supone que ustedes se alunan a todo el mundo, ¿no? Y si no, de última se lo gachan. Se supone que se alunan a todo el mundo, ¿no? Mirá, dejemos de lado estas cosas y... Ligarta los ama, a vos, al padre, a la familia. Pero está mal, muy mal. Está... descarriada. ¿Eso es una endemoniada? Estoy muy endemoniada, muy endemoniada. Cuidado conmigo, ¿eh? Cuidado que ya me comí un cura y con estos colmillos me puedo comer cualquier cosa. No te quiero ver nunca más por acá. ¿Me comprendés? No te quiero ver nunca más. Porque yo veo rojo y cuando veo rojo a la gente le dijo la boca llena de sangre. ¿Comprendés de lo que hablo? ¿Entendés? No me va a decir puta nunca más. Colrín encaja en un castañazo que le voy a volar el comedor completo. Esta es mi casa y se vive como yo quiero. Si le gusta, viene y si no... Está bien, mamá. Ya lo dijiste, ya lo dijiste. Me mando a decir que si necesitás algo, me avisa. Si Pochi necesita algo, me avisa. Si mi bebé necesita algo, me avisa también. Eh, 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 loco. ¿Qué empezás a bardear de nuevo con mi bebé? Dale con pernilla. Que mi bebé sí es mi bebé, loco. Dios te bendiga. ¿No querés coger antes de irte? Estoy súper rescatado, loco. El hijo que tenés ahí dentro es mío. Sí, me lo vi ya está. Ya fue. No estoy yo. Te juro que no. Te voy a cagar a trompada, hija de puta. Por favor, cállate, te lo pido. No tenés que entender, no seas malo. ¿Sabés qué? Con tu mano corto fiel, como lorita. No me ves mala, concha tu madre. Quédate con tu marido de mierda y con tu vida de mierda. A mí no me ves mal. No sería la primera vez que una misma persona apoye a dos que se quieren matar. No te quedes en el medio. No me voy a quedar. Por favor. Fuego, no lo dejes apagar y grito. Fuego, manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar. ¡Falla!